hola bienvenidos una semana más al canal vamos a reflexionar hoy sobre dos aspectos diferentes uno es el consumo de huevos en nuestra dieta y si debe preocuparnos por una posible asociación con accidentes cardiovasculares o cerebrovasculares vale o sea infartos ictus etcétera y por otro lado si cuando nosotros vemos una publicación instagram un vídeo en youtube que adjunta un estudio científico por el mero hecho de tener ese estudio nosotros podemos fiarnos de que lo que nos están contando es veraz o no bien lo voy a intentar hacer divertido porque sé que puede parecer un poco árido pero creo que es justo y necesario como ya sabéis me llamo ana soy en redes sociales ni tan jefe ni tan fit y reflexiono como nutricionista y persona hoy voy a ejercer más aquí el rol de nutricionista de hecho al final del vídeo os contaré cómo es mi consumo de huevos y cómo suelo pautar esto a mis clientes también os dejo en la cajita de información el enlace a mi página web para que podáis conocer mis servicios a mi instagram que ahí estoy mucho más activa todos los días publico cositas que intento que sean interesantes y también podéis escribirme pues bueno para sugerirme cualquier tema que queráis que trate en los vídeos de youtube etcétera además también tenemos contenido exclusivo en la comunidad healthy warrior quedándole al botón de unirme que aparece aquí debajo podéis acceder a él para mí a día de hoy aunque sea un poco narciso que lo diga yo el último vídeo que he subido a la comunidad sobre mentes obsesivas y dieta es muy valioso porque es un vídeo casi terapéutico para escuchar como un mantra vídeo de una hora y media en el que hablamos de temas tan interesantes como de dónde vienen nuestros miedos los pensamientos obsesivos cómo nos llevan a conductas compulsivas que es soltar que es aceptar no que son términos que utilizamos mucho pero que no sabemos realmente lo que significan y por eso pierden un poco de valor igual que lo que puede pasar con el miedo yo digo tengo miedo pero qué es eso de tener miedo a lo mejor si lo supiese podía empezar a trabajar así que dicho esto me voy a poner ya con el tema de este vídeo en cuestión os voy a enseñar para que veáis que tengo aquí el estudio original como es un estudio científico todas esas referencias que ponen pues cualquier divulgador cuando adjunta bibliografía podríamos decirlo ahí referencias de lo que se viene llamando medicina basada en pruebas y no sé si se puede apreciar pero bueno esto es bastante extenso vale este estudio tiene 13 páginas por supuesto aquí hay bibliografía con la que has hecho este estudio hay muchas tablas pero me ha llevado tiempo yo llevo tiempo analizando esto que como veis tengo aquí subrayado además por supuesto el estudio está en inglés y lo comento porque entonces yo parto a base que cuando una persona pone un post en instagram y cuatro referencias bibliográficas o una me da igual que este ejercicio lo ha hecho es decir que ha leído todo el estudio que me ha plantado ahí y no lo que muchas veces hacen que es coger esta parte del principio que se llama abstract que de las 13 páginas para que os hagáis una idea es sólo esta columna de aquí que es una especie de resumencillo pero claro que si no lees todo lo demás entre comillas se lo podrían estar inventando voy a decir entre comillas porque tampoco quiero ser demagógica y obviamente para publicar un estudio científico tú tienes que seguir unas normas para que se te publique no y se supone que eso pasa a revisiones pero vais a ver lo importante de entender cómo es el estudio que nos están poniendo con todas las cositas que os voy a ir contando porque son cosas que puede entender todo el mundo no son para seres de luz especiales de hecho os voy a dejar el enlace en la cajita de información al estudio para que cualquier persona que quiera leerlo pueda hacerlo porque por supuesto he escogido un estudio que está en abierto es decir que cualquier persona sin pagar gratis tiene acceso a leer evidencia científica que es una de las luchas que hay dentro del sector que la ciencia debería de ser gratis y todos podríamos leer los estudios científicos sin pagar porque hay algunos estudios que pues a lo mejor te cuestan 50 euros y por supuesto que hay subterfugios para hacerse con esos estudios de una forma un poco chanchullera pero para mí lo justo sería que la ciencia fuese libre y que todo el mundo pudiese ver de dónde vienen los datos con los que supuestamente basamos nuestra práctica clínica o sea que se supone que yo a mí a mis clientes no les aconsejo las cosas porque me gustan sino porque me las he sacado de algún sitio vale dicho esto que podéis acceder al estudio si queréis con el enlace que os pongo abajo vamos a empezar hay muchos tipos de estudios y os vamos a poner aquí una imagen de lo que viene siendo la pirámide de la evidencia porque dentro de todos esos tipos de estudios unos tienen más peso que otros para arrojar luz sobre lo que nosotros estemos queriendo investigar en este momento este estudio lo dice claramente consumo de huevos y riesgo de enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular es decir que este estudio lo que quiere ver es si hay algún tipo de relación entre comer huevos y que te dé un infarto o te dé un ictus así de simple o sea si yo como huevos todos los días estoy aumentando mi riesgo de padecer un infarto sí o no esa es la pregunta que se hace el estudio otra cosa que nos dice el estudio es el tipo de estudio que es y este estudio nos dice que es un meta análisis dosis respuesta en un estudio de cohortes prospectivos que ya dices eso y guau vale si no estoy yo familiarizada con el tema pero ana cállate ya la tía de la vara que a mí me interesa que me digas cómo tengo que adelgazar para el verano y yo lo sé que esos son los tipos de vídeos cortitos y que hablan sobre lo mismo que ya hemos hablando 50.000 años de adelgazar bla 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 pero yo creo que hay otras cosas que son necesarias para que no nos engañen y para poder tomar decisiones con criterio como por ejemplo hablar de esto bien un meta análisis es un tipo de estudio que lo que nos indica es la técnica estadística que se ha seguido para arrojar esos datos que recopila múltiples estudios por eso un meta análisis sería algo que ya me refiere como que eso que me están diciendo tiene un poco de peso vale si yo en las referencias bibliográficas que me pone una persona veo que se ha ido a meta análisis pues digo bueno se ha buscado datos de peso porque en cada meta análisis están analizando muchísimos estudios sobre ese topic concreto que en este caso sería pues el consumo de huevos y su asociación con estas patologías que acabo de decir como os he comentado antes hay muchas personas que a esto le llaman medicina basada en evidencia o medicina basada en pruebas es decir que yo no doy consejitos según lo que a mí dios me dio a entender según un curso que he hecho según lo que me han dicho en la universidad no porque la evidencia científica avanza entonces yo me tengo que estar actualizando de hecho las personas que por lo menos bueno yo hablo por mí en mi universidad que tenemos asignaturas de epidemiología de metodología de investigación etcétera pues te enseñan a manejar todo tipo de buscadores científicos y como tú puedes crear alertas para que bueno si te interesa mucho un tema cada vez que publiquen un estudio sobre eso pues que te llegue directamente a tu bandeja de correo y así puedes estar actualizado que se supone que es lo que los profesionales de la salud hacen cuando acaban de trabajar actualizarse y no seguir dando consejos con lo que le enseñó a la universidad hace 20 años dicho esto en la cima de la pirámide de los niveles de evidencia basada en pruebas estaría precisamente los metanálisis bueno a veces se dicen las guías de práctica clínica que sería ya como esa guía en la que te están dando consejos sobre cómo abordar algo concreto pero dentro que son estudios digamos con este corte que no es una guía que te da consejos de nada de cómo afrontar la diabetes en tu consulta sino que es un estudio literal con esta estructura están los metanálisis por eso yo si quiero hablaros sobre este tema sobre los huevos los infartos los ictus yo no me voy a coger un estudio que sea un estudio yo que sé de un caso de control aleatorizado o no me voy a coger un estudio que esté hecho con ratas o con 10 personas es decir hay que ver ese estudio qué características tiene para yo fiarme y de verdad os digo que no os fiéis porque yo a veces he hecho el esfuerzo que como podéis comprender lleva muchísimo tiempo de investigar los enlaces que pone alguien en su publicación y no os voy a decir que te esté poniendo un enlace del periódico pero casi como saben que la mayor parte de la gente no va a leer esos estudios ellos ponen ahí sus referencias y ala para darse importancia pero no significa que estén bien elegidos y yo en parte con este vídeo lo que quiero es que veáis tantas cosas a tener en cuenta que de verdad nos fiamos cuando una persona pone todos esos enlaces de verdad o sea alguien va a dedicar su tiempo a en un post de instagram ponerte eso esa persona tendrá que trabajar supongo si no le pagan por investigar que es lo que les pasa a los profesores de la universidad y ahí me lo creería un poco más de dónde se saca toda esa información pues obviamente ya lo sabemos estará copiando un post que ha escrito otro en eeuu y te casca lo mismo y muchas veces sale un estudio y lo están rucurruco rucurruco en las redes sociales y sacando unas conclusiones que me parecen demenciales vale o sea que tened mucho cuidado yo aquí lo que quiero sobre todo es sembraros la duda del espíritu crítico y que aunque no seáis profesionales de la salud no os creéis a nadie porque os diga si es que salió un estudio de tal bueno y mucho menos los periódicos que son mucho de un estudio bueno un estudio que a lo mejor es la la base de la pirámide o sea que no dice nada pero ellos no te lo van a contar por supuesto bien otra cosita a tener en cuenta son los sesgos que son los sesgos los sesgos son nuestras inclinaciones vale nuestras tendencias en la forma de razonar también por supuesto sirven para la forma de actuar yo muchas veces os hablo de los sesgos en los vídeos de youtube no sé si os habéis dado cuenta por ejemplo hay un sesgo muy conocido que se llama el fomo que es el fear of missing out que se supone que es nuestra conducta así el ser humano y con eso se hacen muchos embudos de ventas imaginaos que yo mañana saco un curso sobre mejora tu relación con la comida y tú me das tu correo electrónico porque te voy a regalar un ebook vale lo típico entonces yo a partir de ahí te empiezo a machacar con correos sabías que si te pasa esto no sé qué bueno te voy comiendo la bola esto es como ligar como que alguien te interesa y lo estás intentando seducir y te genero ese fear of missing out diciéndote que si no compras en ese momento el libro pues va a estar después el doble de caro o el curso que yo vaya a sacar o lo que sea eso al ser humano le genera mucha ansiedad lo mueve mucho hacia la venta no es que me voy a quedar sin él o va a ser mucho más caro pues lo compro otro sesgo que me gusta mucho es el de costes hundidos hay mucha gente que lleva tiempo en una relación de pareja en un trabajo lo que sea que no le hace feliz y se sigue quedando ahí porque la sensación que provoca en nosotros es como o he invertido tanto esfuerzo en esto que ya no vale la pena cambiar que yo de verdad el sesgo de costes hundidos me gusta para explicarlo pero lo odio en la vida o sea me parece lo contrario a vivir el sesgo de costes hundidos y aunque estemos hablando de huevos ya sabéis que aquí hablamos de todo si tienes un trabajo una pareja lo que sea que te lastra en vez de potenciarla que no te dé pena ninguna el tiempo que hayas pasado ahí y proyecta ya hacia donde tú quieres ser quieres estar en tu vida porque es lo que te va a hacer feliz también os diría bueno se supone que estos sesgos son conscientes son inconscientes es decir que tú no no lo haces a propósito que es tu tendencia para razonar para comprar etcétera pero no que tengas una intención sino que es algo que te sale sesgos también yo lo diría que es una por ejemplo una persona que siempre te dice que la dieta cetogénica es la mejor que está todo el día leyendo estudios de dieta cetogénica pero no lee estudios de dieta vegetariana entonces cómo sabe que es la mejor si sólo lee sobre un tipo de dieta si no conoce los otros es como si yo te digo mis zapatillas deportivas son súper cómodas pero no las más cómodas porque yo no he probado otras o las mías pues quizás si pruebo 10 pares de zapatillas diferentes podré decirte que las mías son las más cómodas pero si sólo conozco unas pues si yo llevo con dieta keto 20 años y no pruebo otra y si sólo leo estudios de dieta keto cómo voy a saber que la dieta keto es mejor que otras para conseguir lo que sea perder peso estar saciado sano me da igual bien los meta análisis sobre todo se empiezan a utilizar a finales de los años 70 y lo que hacen es por resumir los resultados de los estudios individuales porque como os he dicho un meta análisis como una especie de resumen no podemos confiar únicamente en los resultados de un estudio individual pues por lo que os acabo de decir con el ejemplo de zapatillas porque es ver cómo ha reaccionado una muestra de personas en una forma concreta de hacer el estudio que esto lo iremos entendiendo mejor a lo largo del vídeo pero uno de los motivos por los que no podemos confiar en estudios individuales son los factores confusores a qué me refiero con factores confusores ejemplo fácil o factores de confusión le llaman también yo quiero estudiar si beber café tiene algún tipo de relación con cáncer de pulmón o no y yo empiezo a analizar el consumo de café de la gente y a sacar conclusiones a mira los que deben de más café tienen más cáncer de pulmón supongamos supongamos que yo deduzco eso de mi estudio que parece que hay una asociación entre el consumo del café y el cáncer de pulmón claro pero es que a lo mejor la gente que consume más café es fumadora si yo eso no lo estoy mirando realmente estoy perdiéndome que quizá el cáncer de pulmón le venga con su cigarrito que se toma con el café le viene de ahí no le viene de beber café entonces eso hay que conocerlo qué factores confusores hay en el estudio por supuesto también las muestras que se están utilizando si yo comparo un grupo de hombres con otro de mujeres y a los hombres le doy un fármaco y a las mujeres no tampoco puedo sacar muchas conclusiones de ahí porque tal vez mis resultados no deriven de que unos toman el fármaco y otros no sino de que los hombres o las mujeres tienen un factor protector contra una enfermedad y a veces pasa sobre todo en las mujeres contra patología cardiovascular no todas las cosas hay que tenerlas en cuenta lo que está claro es que el poder estadístico que tiene un metanálisis es muchísimo mayor porque por lo menos está juntando muchos estudios entonces ya me va a decir que bueno tenemos elevado a x potencia todos los estudios que han estudiado pues bueno que ya no es uno que son varios los que parece que esto apunta por aquí otra cosa que os he comentado es que este estudio es un estudio de cohortes prospectivas eso que quiere decir quiere decir que no es un estudio experimental es decir aquí no se le está dando una persona un fármaco y a otra persona no aquí simplemente se va a estar observando se le hacen preguntas a la gente sobre cuántos huevos consume y observamos si esas personas tienen infartos padecen infartos o padecen ictus en el paso del tiempo porque es un estudio prospectivo y un estudio prospectivo quiere decir que es en un sentido hacia adelante hay otros tipos de estudios transversales que son como una foto o sea que no siguen a esa muestra en el tiempo sino que ven en este momento que está pasando tú cuando los huevos consumes al día has padecido algún infarto a algún accidente cerebrovascular sí o no en un estudio de cohorte prospectivo no es así yo tengo ese grupo de población que le voy haciendo sus preguntas sobre el consumo de huevos y la voy siguiendo en el tiempo para ver qué es lo que acontece con la salud de esas personas pero no estoy interviniendo yo no les estoy dando un fármaco o no les estoy diciendo tú consume dos huevos al día tú consume cero no yo simplemente observo qué es lo que pasa con esas personas según el consumo de huevos que me están refiriendo una corte simplemente a esta palabra tan rara significa un grupo de personas que tienen unas características en común por ejemplo pues que tienen equis edad que tienen equis sexo que tienen esta profesión etcétera bien qué me diría a mí que iba a acabar yo haciendo un vídeo youtube sobre este tema porque estas asignaturas desde mi punto de vista como persona de ciencias de la salud no me no me resultaban las más fáciles ni mucho menos o sea todas las asignaturas que tienes desde primero de bioestadística y todo eso para mí eran muy retadoras vale y me ponían nerviosita pero entiendo que son necesarias para poder ejercer tu profesión con dignidad bien como os dije antes un estudio no se hace cada uno como como quiere tiene una estructura que es muy concreta y que todos tienen que seguir la primera parte del estudio es el famoso abstract que ya os digo yo que la mayor parte de personas que comparten referencias científicas en sus publicaciones de instagram lo que se leen es el abstract que es un párrafo no se leen las 15 páginas de lo que pone ahí y nos perdemos muchísimas cosas importantes y sacamos conclusiones que no son por eso yo os quiero invitar a vosotros a la reflexión de en base a qué me están diciendo esto en el asa te comentan cuál es el objetivo de mi estudio por supuesto que lo tengo aquí porque si no no me iba a acordar de memoria el objetivo del estudio es ver qué asociación hay dos y respuesta es decir pues a consumo de huevos y la respuesta sería si padeces un infarto o un ictus por esto no entre el consumo de huevos y eso el riesgo de padecer una enfermedad coronaria un accidente cerebro cardiovascular perdón este es el objetivo del estudio el diseño del estudio pues ya lo he dicho es un estudio meta análisis dos y respuesta con una corte prospectiva que al grupo de personas lo voy a seguir en el tiempo sin intervenir en el consumo de huevos que ellos toman simplemente observando otra cosa importante de dónde se han sacado estas personas los estudios porque si estoy diciendo que un meta análisis es un conjunto de estudios de dónde se lo sacan ellos me lo tienen que decir con qué fin con que si tú ahora cuando estás leyendo este estudio quieres buscarlo encuentres lo mismo que le ha encontrado vale y eso esa reproducibilidad es algo que le da validez que le da veracidad a lo que tú estás diciendo porque yo te estoy dando una herramienta para que si quieres compruebes que esos estudios son los que salen porque porque en los buscadores de evidencia científica hay muchísima información entonces yo te puedo hacer la del 13 14 que es un clásico que imaginaos que yo busco algo que estoy haciendo este estudio y es que a mí me encantan los huevos y yo estoy convencida y esto en ciencia muchas veces así se pasan los datos para el triunfo pero es que yo quiero decir que cuantos más huevos consumas mejor que no hay problema con subir huevos al día x huevos al día los que sean entonces que hago yo busco y en vez de quedarme con los 30 estudios que me salen y leerlos y ver las consecuencias pues yo leo los que me vienen bien a mí para decirte que no pasa nada por consumir cuatro huevos al día pero los que dicen que si pasa no te los no te los digo por eso hay que poner bien clarito cómo has hecho la búsqueda para que lo quiera corroborar vea que realmente tú no has estado omitiendo información ellos dicen que buscan en padmed y en envase antes del junio del 2012 porque obviamente en esos buscadores que son muy precisos tú puedes poner qué fecha de publicación quieres estudios que se han publicado desde tal año hasta tal año por ejemplo y también te permiten esos buscadores que tú elijas qué tipo de estudio quieres por ejemplo sólo quiero mirar revisiones sólo quiero mirar metanálisis metanálisis tú puedes ir eligiendo bastantes cosas para hacer tu búsqueda lo más fina posible dentro de un océano de estudios científicos que existen tienen que decirnos qué criterios de elegibilidad tienen para seleccionar los estudios es decir tú vas a coger que esto es lo que hacemos todos no bueno lo que hacemos todos yo creo que hay que ser lo más preciso posible pero ya digo yo que la mayor parte de la gente no lo hace tú tendrías que decir yo sólo voy a escoger pues en este caso cortes prospectivos sólo quiero estudios que me digan a lo largo del tiempo qué es lo que está pasando otra cosa que se suele poner siempre que os voy a explicar ahora es un riesgo relativo e intervalo de confianza del 95% que es una cosa muy sencilla y que digamos que es un aval de que el estudio que yo estoy cogiendo parece que es bastante preciso y además por ejemplo ellos dicen tres o más categorías de consumo de huevos pues que ellos analizaban quizá gente que consumía un huevo al día 23 vale o sea que quieren tener en cuenta diferentes cantidades de consumo de huevos al día muy bien qué es un riesgo relativo el riesgo relativo se supone que nos está diciendo que estamos comparando dos grupos porque si yo hablo de lo que pasa con mi consumo de huevos y ya está de qué me sirve que es un poco lo que os digo de la dieta keto es que a mí la dieta keto me va bien bueno pero si no has probado otra no puedes decir que es la que te va mejor amiga y mucho menos como vemos en redes sociales muchas veces persona que no cuidaba nada su estilo de vida no hacía ejercicio físico no descansa bien mucho estrés empieza con la dieta keto a tener un poco de sentido su vida y mejora porque algo empieza a comer sano o pasaba mucho antes con los veganos también y los estudios de vegetarianos claro antiguamente no había alimentos ultraprocesados veganos entonces hacerte vegano ya implicaba que ibas a comer un poquito mejor que el resto de la gente porque no podías comprar hamburguesas veganas pastelitos veganos etcétera y de hecho antiguamente el veganismo escondía muchos trastornos de la conducta alimentaria pues una excusa para decir no quiero comer eso simplemente porque tiene productos de origen animal pero en verdad es porque yo no quiero engordar no eso serían también como factores confusores pero los riesgos relativos son importantes por eso porque tenemos que comparar entre diferentes situaciones y no uno a uno no podemos ahí comparar nada no que es un intervalo de confianza del 95% bueno un intervalo de confianza del 95% aunque es un término estadístico relativamente complejo simplemente nos intenta decir que las conclusiones que estamos sacando en ese estudio obviamente con una muestra de personas en este caso como es un meta análisis pues en cada estudio de los que están analizando habrá sus muestras de personas pero que ese dato que yo estoy obteniendo en el estudio con imaginaos que yo hago un estudio con 100 personas pues que es bastante factible que sea igual en la población en general y eso es muy importante que lo que yo estoy obteniendo en mi estudio se parezca realmente a la población que obviamente es muchísimo mayor que las personas que están en mi estudio y eso es lo que nos dice intervalo de confianza al 95% que se encuentra con alta probabilidad el valor real de una determinada variable resultados que nos dicen en estos en este estudio que han obtenido no se observó evidencia de una asociación entre el consumo de huevos y el riesgo de enfermedad coronaria o accidente cardiovascular o sea en resumen sería no tú por comer más huevos ni te dará un infarto ni vas a tener un ictus ni nada de eso tú despreocúpate come los huevos que quieras además las personas con un mayor consumo de huevos tenían un 25% menos de riesgo de desarrollar un accidente cardiovascular es decir que aún encima parece que consumir huevos te protege de padecer un accidente cardiovascular por lo menos conclusiones un mayor estudio de huevos hasta un huevo por día fueron lo que ellos analizaron no se asocia con un mayor riesgo de enfermedad coronaria o accidente cerebrovascular entonces pasa algo por comer un huevo al día según este meta análisis no sé que muchos me preguntaréis pero ana yo consumo mucho más de un huevo al día vale pues eso yo os diré al final del vídeo lo que pienso sobre consumir más de un huevo al día bien esto es la parte principal o la primera del estudio pero yo os he dicho que aquí hay 13 hojas vale bien hay una parte bastante chula de los estudios que a mí me gusta leer que es la introducción porque digamos que ahí te ponen un poco en contexto oye porque se me ha ocurrido a mí ponerme a estudiar esto porque está aburrido en mi casa no pues por algo será y aquí te lo cuentan que las enfermedades cardiovasculares están siendo una crisis de salud pública que son la principal causa de muerte y además que causa un alto coste social y económico a nivel mundial es decir oye estamos investigando esto porque realmente pues se mueren muchas personas y además es que nos cuesta mucho dinerito atender a las personas que padecen un infarto que padecen un accidente cerebrovascular entonces nos gustaría saber cómo podemos jugar con los factores de riesgo para poder prevenir este tipo de cosas entre los factores de riesgo conocidos de la enfermedad cardiovascular los niveles de colesterol unidos a lipoproteínas de baja densidad que son las famosas LDL que os salen en la analítica han despertado especial atención y aquí yo hago un llamamiento a vuestra conciencia no os parece raro que tú vayas a un médico perdón a los médicos que yo no tengo nada en contra los médicos pero en españa son los que te piden las analíticas los que te las leen y todo eso y lo que le preocupe respecto a tus a tu posibilidad de padecer un infarto sea tu colesterol y por ejemplo no le preocupe tu fuerza el ejercicio que hagas cómo descansas y con esto os quiero decir que aunque estemos repitiendo este mantra del colesterol del colesterol desde hace mil años porque no interesan otras cosas que ahora cada vez es además pero el ejercicio el estrés el ayuno el contacto con el sol con la naturaleza es que esas cosas influyen en nuestra salud pero son gratis verdad entonces normalmente se van a estudiar más las cosas que pueden desencadenar en la necesidad de una intervención farmacológica porque es lo que le da dinero al que hacer estudio a es que sé que si te tomas este fármaco amigo te va bien y al fármaco más recetado en el mundo las estatinas lo que hacen es reducir tu colesterol reducir la producción de colesterol de tu propio hígado entonces igual me conviene que todo el mundo le tenga miedo a consumir colesterol porque así yo tengo una excusa para darle mi pastillita mágica para que no produzca colesterol pero en cambio para qué voy a querer que hagan ejercicio de fuerza que se pasen que les dé el sol que hay unos si eso a mí no me beneficia para nada entonces hasta ahora que nos han hecho pensar que reducir las concentraciones de ese colesterol ldl en nuestra sangre podría reducir significativamente el riesgo de enfermedad coronaria y la incidencia y mortalidad de accidentes cerebrovasculares y aquí vamos amigos una reducción de las concentraciones de colesterol ldl podría reducir significativamente el riesgo de padecer estos eventos esto es real sí o no porque es que no te tiene que importar tener el colesterol alto te tiene que importar tener el colesterol alto entre comillas si eso tiene una consecuencia negativa pero si no la tiene porque hace unos años tener el colesterol a 300 en tus analíticas estaba bien y ahora por encima de 200 es tenerlo alto eso realmente tiene una justificación de medicina basada en pruebas sí sí es que hay muchos estudios que nos dicen que más colesterol más infartos o simplemente es una excusa para recetar más fármacos que tienen muchísimos efectos secundarios como son las estatinas y no seré yo la antifármacos para nada que yo tengo en mi casa mi paracetamol mi espiridol y cuando me duele la cabeza lo suficiente no es que me lo tome por tomar pues yo me lo tomo o cuando tengo un dolor de garganta pues voy a la farmacia y le digo mira me puedes dar algo para paliar los síntomas o sea yo no soy antifármacos en absoluto ni antivacunas ni nada de eso pero obviamente tampoco podemos vivir en el mundo de yuppie vale que que vender fármacos es algo que conviene y más cuando tengo una población aborregada que no quiere cambiar de estilo de vida y se conforma con su pastillita y hasta luego y venimos ahora con otro dato importante la dieta la dieta es un determinante del colesterol sérico pero el colesterol dietético tan sólo tiene una contribución modesta en las concentraciones plasmáticas de colesterol por si no ha quedado claro el colesterol que tienes en tu sangre tiene que ver con el colesterol que produce tu hígado con tus receptores de colesterol de las células pero no tiene tanto que ver con el colesterol que tú comes y todo el mundo está obsesionado con que lo que tiene que hacer es comer menos colesterol pues por ejemplo los huevos son un alimento que tiene un contenido en colesterol elevado pues consumo menos huevos pero es que el tema no es ese porque tu hígado produce mucho colesterol porque estás inflamado es una de las de las razones porque el colesterol las moléculas de colesterol que bueno obviamente van esas lipoproteínas porque el colesterol es una grasa y no podría ir libremente por la sangre que es un medio más acuoso es como un bombero el colesterol va a donde hay un incendio donde hay una inflamación el bombero no es el que tiene la culpa del incendio el bombero va a solucionarlo pues el colesterol es lo mismo el colesterol va a solucionar el problema no es el causante del problema y cuando tienes alto no es porque comas mucho colesterol es porque estás inflamado probablemente comerás mal entre otras cosas y tal vez mucho colesterol pero otras cosas también o tal vez cero colesterol porque también tenemos aquí el ejemplo de los veganos los veganos comen cero colesterol porque el colesterol es una molécula que está solo presente en las células animales las células vegetales no contienen colesterol y un vegano puede tener colesterol alto entonces es que ya solo con eso deberíamos de dejar de tenerle miedo a consumir huevos y empezar a pensar en otras cosas de nuestra vida claro que recomendaciones se daba menos de 300 miligramos de colesterol al día y yo cuando estaba en la universidad y hacía dietas en los exámenes tenía que cumplir ese parámetro un huevo grande tiene casi 210 miligramos de colesterol pues imagínate pues no le puedo poner muchos huevos porque es que si te dicen que 300 y uno tiene 210 olvídate de todo yo cuando me hago una tortilla francesa y soy pequeñita pues me tomo por lo menos dos huevos y son los que muchas veces le pauta a mi cliente a veces dos a veces tres entonces qué quiere decir que los estoy matando los estoy abocando al infarto directamente sin embargo y me parece súper importante que hacen que hagan esta apreciación los huevos también son una fuente económica y baja en calorías de muchos otros nutrientes incluidos minerales proteínas y ácidos grasos insaturados que podrían reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular no que digamos en el nutricionismo un huevo no es sólo colesterol un huevo es muchas otras cosas entre otras colina que es imprescindible para el funcionamiento del sistema nervioso los huevos son baratos son versátiles en la cocina le cuestan le gustan a casi todo el mundo porque le voy a quitar huevos a una persona porque tenga el colesterol elevado eso sería ese enfoque nutricionista de huevos colesterol reduccionismo no los huevos son mucho más que colesterol además en poblaciones que siguen una dieta restringida en carbohidratos el colesterol dietético procedente de los huevos podría aumentar las concentraciones plasmáticas del hdl que es lo que todo el mundo llama colesterol bueno porque retira no el colesterol de los tejidos y lo lleva al hígado entonces sabemos que aparte cuando tú te llevas una dieta bajan hidratos que no quiere decir que sea una dieta cetogénica para mí quiere decir que no comes como come la mayoría de la gente venga un platazo de arroz y de pasta y de las verduras y las proteínas me olvido claro si tú comes muchos hidratos cómo funciona el colesterol dentro de tu organismo también es distinto en la nutrición el contexto es importante por eso sacar conclusiones de los estudios no se puede hacer tan a la ligera porque no es lo mismo comer tres huevos al día dentro de una barra de pan que en una ensaladita que haya unas nueces o un aguacate sabes y eso en este estudio no lo está mirando en este estudio se está mirando cuántos huevos consume y si al final acaba padeciendo un infarto o un ictus vale en cambio en la vida real yo veo que la gente saca unas conclusiones de los estudios y el contexto de la persona que tengo delante no me importa algunas organizaciones han recomendado reducir el consumo de huevos perdón si algunas organizaciones han recomendado que reducir el consumo de huevos podría no ser importante para personas sanas con unos niveles normales de colesterol en sangre es decir que ya hay algunas organizaciones que se han hecho eco de esto y dicen en el estudio claramente la relación entre el consumo de huevos y el riesgo de enfermedad cardiovascular sigue siendo controvertida es decir que a día de hoy no podemos sacar conclusiones sobre esto aseverando verdades como puños como hacen algunas personas otra cosa que viene en los estudios científicos que os vamos a intentar dejar esto en pantalla es como se hace la estrategia de búsqueda que se va a llamar una ecuación de búsqueda los famosos operados operadores boleanos vale y que no os penséis que es tan fácil porque digamos que estos tienen como su propio lenguaje tú tienes que buscar una palabra que refleje bien lo que tú quieres decir es decir no es nuestro lenguaje coloquial en el que hablamos utilizamos lo que se llama en términos mesh que es como un diccionario específico para buscar artículos científicos y hay que unirlos de una manera concreta pues eligiendo la palabra y o no para ir haciendo tu búsqueda más fina y para que te dé exactamente el estudio que tú quieres aquí te dicen cuál es su estrategia de búsqueda por lo de siempre porque si así tú reproduces la estrategia de búsqueda que puedas comprobar si lo que estos señores te están diciendo es verdad o no es verdad yo ya sólo con lo que llevo de vídeo digo en serio me voy a tener que creer cuando alguien me pongo un estudio estamos en la era en que la gente hace cursos de lectura rápida sabes lo que pasa con la lectura rápida que no sirve para profundizar que no sirve para entender conceptos complejos que entiendo que no te interesen todos los conceptos complejos del mundo pero entonces no andes aseverando como si fuese un experto cuando me haces un resumen de 10 minutos de algo que tiene un cuerpo de conocimiento extenso ellos te van diciendo todos los criterios que han seguido para seleccionar estudios que como yo os dije antes tú cuando haces la búsqueda ya lo puedes ir poniendo y te dicen también aparte de los de los ítems digamos que han utilizado para elegir estudios cuáles han desechado es decir lo que a ellos no les interesa por ejemplo no han cogido estudios que no hayan sido hechos humanos ellos sólo querían estudios con seres humanos no con razas de laboratorio ni con células in vitro ni nada o sea todas esas cosas son importantes porque obviamente no es lo mismo lo que te dice lo de la luz que arroja un estudio hecho con personas que el que te puede arrojar con una célula o con una rata que no lo estoy desprestigiando y sé que a veces es necesario hacer los estudios así pero que deberíamos por lo menos conocerlo bien otro apartado es la extracción de datos ahí te dicen pues los revisores que se encargan de hacer este estudio ellos van sacando todos los estudios que les salen con esa estrategia de búsqueda y cómo van extrayendo los datos pues van diciendo tengo que poner cuáles son los autores en qué año se ha publicado durante cuántos años han estado siguiendo a esa cohorte cuántas personas estaban en la muestra vale o sea tú tienes que saber el peso de todas esas cosas y ellos te van poniendo y después en tablas tú en el estudio lo ves todos estos datos sobre cada uno de los estudios particulares que han elegido hay además unos sistemas o unas escalas de evaluación de la calidad de los estudios aquí por ejemplo habla de la de Newcastle-Ottawa pero serían también formas que ya están validadas que nos dicen bueno si un estudio tiene tantos puntos de esta escala pues quiere decir que es un estudio de más o menos calidad o sea alguien se para pensar eso cuando le ponen ahí cuatro referencias científicas qué validez tiene eso que están diciendo o sea qué criterio se ha cumplido después al final de todo el estudio lo que nos hablan es de un apartado que le llaman discusión que ellos pues bueno con todo lo que han estado leyendo con su hipótesis inicial y tal que nos contaron en la introducción te van a decir un poco lo que han sacado en limpio este metanálisis no identificó ninguna asociación significativa entre el consumo de huevos y el riesgo de enfermedad coronaria o accidente cerebrovascular una mayor ingesta de huevos entendiendo por esto un huevo al día no se asoció con el riesgo de enfermedad coronaria o accidente cerebrovascular sin embargo entre los participantes diabéticos un mayor consumo de huevos se asoció con un riesgo significativamente elevado de enfermedad coronaria por otro lado una mayor ingesta de huevos se asoció con un menor riesgo de accidente cerebrovascular estos resultados de subgrupos deben interpretarse con cautela porque sólo unos pocos estudios se centraron en pacientes diabéticos pero ellos te lo reconocen te dicen mira en los estudios que había pacientes diabéticos vimos que esto no es así que los pacientes diabéticos en efecto sí tenían más riesgo de padecer una enfermedad coronaria se comenta que hasta la fecha pues la mayor parte de estudios de estas características no han encontrado una asociación y que incluso han encontrado una asociación inversa es decir que la gente que consume más huevos tiene menos riesgo de padecer estos efectos y dice consideramos varias razones potenciales para la falta de una asociación general entre el consumo de huevos y la enfermedad coronaria o la ciente cerebrovascular aunque el colesterol de la dieta influye en las concentraciones plasmáticas de colesterol sérico los efectos son relativamente pequeños es decir que por un lado es que lo que comas no tiene tanto que ver con el colesterol que tú tienes en sangre los estudios epidemiológicos han encontrado una asociación débil o escasa entre la ingesta dietética de colesterol y el riesgo de enfermedad cardiovascular los estudios epidemiológicos quiere decir observacionales que no se hace ningún tipo de intervención en el estudio además del colesterol dietético las grasas saturadas y los patrones dietéticos también podrían influir en los niveles de colesterol a lo que quiero decir con esto que además delante de todo confundo un poco porque a estar traducido en inglés es que no es sólo el colesterol dietético sino en general el patrón dietético que siga esa persona lo que yo decía antes es que no es lo mismo el que se tome los tres huevos en una ensalada que el que se los tome fritos dentro de una barra de pan las diferencias individuales en respuesta al colesterol de la dieta varían mucho después eso que cada persona puede reaccionar de alguna manera varios estudios han demostrado que el consumo de huevos favorece la formación de partículas también HDL que os dije antes el supuesto colesterol bueno lo que podría protegernos ante la arterioclerosis y tener en cuenta que el colesterol aporta otros nutrientes como proteínas de alta calidad vitamina D etcétera yo creo que aquí es importante tener muy claro el contexto vale que tú puedes saber que una persona consume un huevo al día dos huevos al día tres huevos al día pero que los toma fritos cocidos con pan sin pan esa persona hace ejercicio no hace ejercicio por eso es tan difícil sacar conclusiones de los estudios porque tú estás analizando una variable pero hay muchísimas que ojo se supone que como tú tienes una muestra grande y esto es un metanálisis entonces ya estamos cogiendo muchos estudios pues bueno de algo nos servirán estas conclusiones nos sirven pero dentro de un contexto determinado las personas que consumen huevos consumen huevos fritos son más sedentarias duermen peor ese efecto halo que vamos generando cuando una persona tiene unos hábitos que no sean buenos yo estoy convencida que con el tiempo cada vez habrá más personas que coman huevos bastantes huevos al día dentro de un patrón de vida saludable pero a lo mejor antiguamente las personas que consumían muchos huevos no tenían un patrón de vida saludable entonces eso también habrá que tenerlo en cuenta el tema de diabetes y la sensibilidad a la insulina aquí hace un razonamiento fisiológico bastante complejo que no voy a explicar porque hay cosas que yo ni siquiera entiendo pero que te explica cómo el hecho de que una persona tenga resistencia a la insulina afecta a esos niveles de colesterol y en general al metabolismo lipídico por la parte esta de las personas que padecen diabetes para mí lo importante es que una persona revierta su resistencia a la insulina porque esa resistencia a la insulina va a estar causando muchísima inflamación y en parte como yo lo veo es que esa inflamación es lo que hace que esa persona produzca mucho colesterol hepático y posiblemente la inflamación en sí misma le esté dando hambre que picotea alimentos de mala calidad bla 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 entonces yo no sacaría la conclusión de que si eres diabético ojo con los huevos y el colesterol no yo diría si eres diabético atento a tu resistencia a la insulina y bájatela ya haz ejercicio no lleves una dieta alta en hidratos de carbono come suficiente verdura suficiente proteína de calidad descansa bien haz entrenamiento de fuerza que te dé el sol todas esas cosas que van a aumentar tu sensibilidad a insulina en la última parte del estudio ellos te comentan cuáles son las fortalezas y cuáles son las limitaciones de su estudio por ejemplo ellos consideran una fortaleza el hecho de que sea un meta análisis de cortes prospectivos y que las muestras son grandes y siguen a esas personas durante mucho tiempo entonces que el poder estadístico de este estudio es muy elevado pero como limitaciones te pone que en los estudios tú para saber cuántos huevos como una persona obviamente no vas en plan detective a su casa a ver cuántos huevos come sino que tú lo que haces es preguntárselo y la gente bueno como diría el doctor House todo el mundo miente o como dicen los buenos profesores engáñame a mí si quieres pero no te engañes a ti pero la gente para mí no es que mienta respecto a su dieta sino que muchas veces tiene poca conciencia de las cosas para empezar que siempre queremos aprobación social siempre queremos agradar cuando a ti te están preguntando algo pues tiendes más a decir lo que la otra persona crees que quiere escuchar pero a mí me ha pasado preguntarle a una persona tomas leche y que me diga no y después yo digo y que desayunas porque claro mucha gente desayuna un café con leche y me dice un colacao y yo pero el colacao con que lo tomas con agua y dice no con leche ergo desayunas leche tío pero no te das cuenta porque tú tienes automatizado que eso es un colacao de aquí hay keto obsesionados sobre todo que son los que yo he visto que deducen que cualquier estudio que parta de frecuencia de consumo ya no vale pues ya me irás tú entonces nada tendremos que encerrar a la gente como si estuviésemos en la época del holocausto y poner aquí a todo el mundo en jaulas comiendo lo que yo quiera que eso ya de por sí iba a alterar su sistema porque estarían bajo unas condiciones de estrés increíbles entonces claro que tenemos que preguntarle a la gente lo que come y hacer estudios de frecuencia de consumo es que no podemos hacerlo de otra forma muchas veces pero teniendo en cuenta pues que está claro que esos datos que yo estoy obteniendo pues están sujetos a lo que esa persona me pueda contar de su vida también ellos reconocen que cuando tú estás preguntándole a alguien cuántos huevos consumes al día o a la semana pero no le preguntas cómo los cocina pues tampoco puedes saber por eso porque no es lo mismo un huevo frito con sal que un huevo cocido a nivel nutricional bien yo creo que lo del estudio ya está bastante claro y os voy a decir qué es lo que hago yo cómo consumo yo huevos y qué es lo que pienso como nutricionista bueno los huevos para mí siguen estando por la mayor parte de la gente demonizados lo típico que se dice que los padres tienen más miedo a que sus hijos se desayunen un huevo normal a que se coman un huevo kinder que es ese famoso huevito de chocolate y tal ultraprocesado horrible que oye que de vez en cuando lo entiendo y además menudo marketing un huevo de chocolate y dentro un jueguecito qué niño o qué adulto incluso no quiere eso pero cuando ya te has informado un poco sobre nutrición pues yo creo que la gente ya se va enterando de que lo de los huevos no tiene nada de malo para mí los huevos son una herramienta fundamental en dos ingestas del día uno en el desayuno que hay a muchas personas que le gusta desayunar huevos como fuente proteica obviamente los huevos también tienen grasa no solo proteína y pues tomas una tostada con huevos o tomas unos huevos revueltos con alguna verdurita y aguacate o hacerse alguna repostería saludable con huevos harina de avena o harina de coco o algo así pues está muy bien porque los huevos son súper nutritivos son económicos son muy versátiles en la cocina y entonces puede ser una opción sobre todo desayuno para personas que hacen dietas bajas en hidratos o para personas que hacen dietas de corte evolutivo que para mí es lo mismo que dieta paleo yo por ejemplo en mi día a día en este momento que estoy grabando el vídeo suelo desayunar un porridge hecho con copos de trigo sarraceno y la proteína que le he hecho es proteína en polvo proteína en polvo vegana que no tiene edulcorantes artificiales ni nada y por encima le pongo pues unos arándanos chips de coco polen crema de frutos secos y para mí es un desayuno súper guay que me deja libre los huevos para la cena pues en la cena muchas veces me hago una tortilla francesa de dos huevos con un poco de aceite de coco que me encanta como queda tortilla francesa con aceite de coco y pues nada me hago unas verduritas le pongo unas aceitunas añado algo más de proteína pues un poquito de pechuga de pavo y me encanta cenar así me parece una cena ligera súper saciante con muy buen impacto metabólico como huevos todos los días no si yo un día me ceno huevos otro día me ceno tofu por ejemplo otro día me tomo unas anchoas ¿por qué? porque para mí es importante la rotación proteica en algunos alimentos sobre todo pues en esto en huevos carnes pescados mariscos tofu intento variar todo lo que puedo en cambio yo en el desayuno tomo siempre proteína en polvo y no considero que me vaya a hacer ningún tipo de mal en mi caso tomo vegana porque los lácteos me generan descamación pero podría ser una proteína de whey que es de suro de leche que sea de calidad que no tenga edulcorantes artificiales porque sabemos que puede producir disbiosis intestinal entonces yo sí que sería asidua de mira no te compliques tómate en tu desayuno tu proteína en polvo o vete rotando un día proteína en polvo un día huevos otro día embutido de calidad o algo de lateo en plan pues un poco de caballa de atún y en tu cena pues lo mismo metes un día huevos otro día otra cosa ¿por qué? pues porque los huevos no son solo colesterol por ejemplo los huevos tienen un contenido en azufre muy elevado y hay muchas personas que cuando comen bastante azufre tienen gases después y gases que huelen muy mal porque huelen a azufre entonces no veo los huevos como solo colesterol veo los huevos como un alimento más porque no le voy a decir a nadie come todos los días anchoas o come todos los días ternera no o sea yo creo que lo mejor es variar para obtener los beneficios de todo luego creo que hay alimentos neutros como pueden ser pues eso las proteínas en polvo de calidad que es que no me van a aportar nada malo porque la proteína en polvo de calidad es un suplemento que es solo la proteína no es pues eso como el huevo que tiene aparte su azufre o un pescado que tiene aparte metades pesados o sea la proteína en polvo es un extracto del alimento solo proteína y punto que por tomarla todos los días yo no veo que mal le pueda hacer a nadie en cambio en el resto de los alimentos precisamente porque hasta cuando te tomas una fruta te estás tomando pues sus herbicidas y tal pues yo creo que oye si puedes variar mejor porque además variar de alimentos hace que tu microbiota sea más rica y eso está más asociado a salud y obviamente tomas diferentes vitaminas minerales ácidos grasos etcétera entonces como yo lo pongo es así ahora que tengo un cliente que está en racha con los huevos y yo me quiero tomar todos los días los huevos no me preocupa para nada por supuesto no me preocupa porque sé cómo es el resto de su dieta y de su estilo de vida y es que no tiene ningún riesgo tomar huevos todos los días cuando eres una persona inflamada es un riesgo no lo que es un riesgo es vivir inflamado lo que tienes que hacer es revertir tu inflamación por supuesto que iría a un hospital y le diría a todo el mundo eh chicos nadie más va a desayunar tostadas con mantequilla peor con margarina que es lo que te dan en los hospitales en España a partir de mañana todos los días huevos revueltos con aguacate sí o sea creo que para nutrir a una persona y bajar su inflamación es mejor un desayuno tipo paleo que el típico desayuno que serán los hospitales pero un hospital es una circunstancia característica que a no ser que tengas un factor estresor súper elevado porque estás quemado hasta las cejas pues estar tirado en una cama mucha energía no hace que necesites y el resto de la gente por favor que no le tenga miedo a la energía de tomarse un poris de avena con su proteína con su crema de frutos secos y tal porque lo que tienes que hacer es activar tu metabolismo es decir hacer ejercicio caminar combinar diferentes tipos de ejercicio pues un día de fuerza otro día pues tal vez haces yoga lo que sea y cuando estás sano tu metabolismo es totalmente capaz de absorber esos hidratos de carbono esas grasas y no le va a dar ningún tipo de problema así que bueno espero que este vídeo os haya gustado que no os haya resultado muy pesado porque sé que es un tema poco popular pero creo que necesario y nos vemos la semana que viene y nos vemos